Chicuelos es de mi agrado informarles que llegó el dios Adama, el legítimo. Vamos a probarlo por supuesto y yo creo que de delantero, sí, porque es el video del dios. Así que vamos a ver qué tal. Si quieres comprar tu cartita soñada y mejorar tu equipo en Ultimate Team, hazlo a través de IGGM, una página confiable, segura, rápida y económica. Y no te olvides que con el código ANDY tienes un 5% de descuento. Y de paso ayudas al chicuelo. Te dejo el link en la descripción de este video. Muack. Bueno, vamos a poner a Malen aquí. Voy a usar 4-4-2. De hecho, no sé si tengo las tácticas puestas. Tengo que cambiar el nombre. Voy a jugar con 70. Y aquí, claro, voy a poner a Freem Punk. Lateral ofensivo, todoterreno. Y estos tipos. Interior adelantados. Ahí. Y bueno, Morgan que tiene el cazagoles plus plus. Y Adama no tiene nada, así que ahí nomás. Delantero avanzado. Lo voy a probar, sí, por derecha. Ahí. Cazagole. Delantero avanzado. Vamos, chicos. No sé cómo estaremos en Rivals. Bueno, en Rivals estamos en División 1. rumbo a la élite. A ver si podemos ganar este partido, chicos. Porque tampoco la idea es descender. A ver el equiparro. Línea de 5. Con Neymar, Rashi evolucionado. Durán, difícil. Ojo. Uy, el primer aviso. El primer aviso. Otro más, por favor. Tómalo. Ah. Buen golito. Chicos, la verdad es que la conexión va como la reverenda. Uy, lo siento mucho. Ah, es que era buena, chicos. La desperdiciamos. Bien, lindo gol. Ay, no puedo defender bien, chicos. Ojo. El dios. Primer golito. Primer golito. Disculpa al Rías por los goles. El palo. No, me la hizo muy bien. Uy, qué buena jugada. Centrito. Y qué golín, chicos. Qué golazo, ¿eh? Qué golazo. Qué buena jugada preparada ahí. Vimos todo bien. Bien el centro de la dama. Buen centrito. Y buen cabezazo de Morgan. Bueno, no puedo hacer nada ahí, pues, chicos. Ay, qué golín, chico. Increíble. Qué buena jugada. Qué lástima, chico. Otra. Qué lástima. Qué mal. O sea, la hicimos bien, pero la conexión... Igual nos caga un poquito. Ya, buen gol de rival. Nada que hacer. Bueno, a ver si este partido va mejor en conexión para jugar como corresponde, chicos. Ay, qué terrible. Ay, qué terrible. Esto es lo que me da rabia, chicos. Porque perder contra rivales que se van a estrellar contra ti y que les salga. Que les salga, chicos. Eso es lo más terrible. Que les salga a todos, aunque se estrellan. Es terrible. Yo siento que creo que soy mejor que los tres rivales que he enfrentado ahora y... Uf, no puedo desenvolver el juego que acostumbro a hacer. Eso es lo que me da rabia. Eso es lo que frustra, ¿cierto? Te das cuenta, chicos, que no corren los muñecos. No corren. Bueno, chicos, les pido una disculpa, pero me habría gustado traer un video mucho más bonito con el dios Adama el día de ayer, en la noche. Bueno, hoy día en la madrugada. Estuve jugando los amistosos para hacer una cartita en la otra cuenta. Iba volando. Iba volando, chicos. Las cartas de una nación, ¿cierto? Esa del objetivo de amistoso. Carta de 70 de media que iban volando. Iba rapidísimo el gameplay. Te juro que jugué como nunca. Era todo tan rápido. Y yo dije, puta, estoy jugando espectacular. Estoy jugando muy rápido. De verdad me siento jugando a full. Contra rivales muy buenos, obviamente. Y después voy a rival con esta conexión y siento que soy horrible, pero en realidad es la conexión. O sea, te tienes que adaptar. Yo no me sé adaptar a la conexión cuando va mal, porque ahí es donde tienes que jugar más lento, hacer jugadas más inteligentes. Pero yo tengo un estilo de juego mucho de improvisar y de ir a presionar con la defensa. Entonces, si no me acompaña la conexión, no puedo defender como yo defiendo, ¿cierto? Y tengo que adaptarme. Y ahí es donde me hacen goles muy fáciles. Con mucho... Es que es terrible, chicos. Los rivales van derecho contra mi lateral. Mi defensa, derecho. Derecho. Impactan contra ellos todo el rato. Y ganan. Y ganan, chicos. Lo encuentro demasiado nefasto. Y después en ataque, bueno, yo tengo un estilo de juego también súper rápido de player lock y todo eso. Entonces, si la conexión no va bien, también me jode y tengo que adaptarme. Y ahí es donde no juego como siempre. Por eso igual los pros tienen ese plus de practicarlo todo. Ya, en tal caso de que ocurra esto, tienen su as bajo la manga. Yo no, yo tengo un estilo y si no me acompaña no puedo hacer nada contra rivales que yo siento que son inferiores. Eso sí, eso lo tengo claro. Así que por eso estoy tranquilo de que estoy jugando bien, pero no puedo mostrar un contenido de calidad con esto. Eso es lo frustrante. Pero bueno, chicos. Volvió el dios a dama al menos dos golitos. Una asistencia. Me gustaría probarlo con buena conexión. Ya, seguramente. En FUT Champions va bien la conexión. Todavía no tengo los puntos clasificatorios, pero el fin de semana jugué en Rival y en Champions y es totalmente distinta la conexión. Así que yo creo que en FUT Champions nos va a ir bien. En Rival, puta, es que mamar será nomás. Espero te haya gustado y nos vemos la próxima. Un abrazo, los quiero. Moak.